Voces oigo voces, ignorantes son atroces, coces, desconoces, no hay teoría en el roce Estos me destrocen, soy el uno contra doce, y grandes son las bocas que al llenar se reconocen Hablan y dicen nada, porque hablan por el verbo, es lo que observo, vivir la sopa boba por llamarlo moda Última piel de una civilización infiel, enjambre busca miel que luce ya en su coja piel Conceptos, siempre de ineptos, sentido de apatía general no es tal, capital obliga Que importa si hay que hablar y no es lugar, momento y persona, si el principito juega el mito su hijo razona Frivolizar manda, y quien dispuso, yo opuso de abuso luso, esto no se dispio, vende iluso Manipuladores, lo eres de generaciones pobres, alienan tu cerebro y sensaciones nobles Hombre, explícito, y hasta la médula, crítico y lícito, cuando las verdades duelen suelen ser No hay más que ver, no hay más remedio que hablar serio cuando tocas, porque ya basta y lo quiero hacer El estado de las cosas este es, el camino equivocaste, ya no sabes por qué, no sabes lo que eres No sabes de dónde vienes, tu última oportunidad te estás a punto de perder El estado de las cosas este es, el camino equivocaste, ya no sabes por qué, no sabes lo que eres No sabes de dónde vienes, tu última oportunidad te estás a punto de perder La miel no se hizo para la de las no pocas locas, y no tienes otra sensación de la boca, madera Toca, pisan fuerte ahora en tu mente, ahonda gente, me responda por favor Cuantos no cruzando, agentamente hablando, líricos expresando en este bando De oca, loca, buquenete, rango, fango, nadie está perfecto en el camino recto Golpes son defectos, detecto el final del trayecto Fruto del desecho, a mi hecho, tu pecho, mi identidad, crisis, mal provecho Son repetos sin causa y sin partitura, solo suro, no hay mesura con la basura Cielo vi, cuestión, la reflexión, denme la meditación por la evitación Nadie la triste afirmación, humana condición, racional a la sazón Ignorancia, la sufragancia de ocasión El estado de las cosas este es, el camino equivocaste, ya no sabes por qué, no sabes lo que eres No sabes de dónde vienes, tu última oportunidad te estás a punto de perder El estado de las cosas este es, el camino equivocaste, ya no sabes por qué, no sabes lo que eres No sabes de dónde vienes, tu última oportunidad te estás a punto de perder Son mis mejores margaritas para los cerdos Y sigo cuerdo, pero ellos no están de acuerdo Bien entendido, no cuestión de orgullo El mío, el tuyo, el suyo, el nuestro, el vuestro ¿Cuántos en esto? Digo que sigo, yo no obligo, lo dejo al insensato B-boys de diseño por pasar el rato en ratos Llegaros a este punto, no te diré que mato ni lo haría, ni siquiera con la venia señoría Y gente va y gente viene, pocos retienen Ley de vida cuando no sabes qué hacer con ella Y si cuela, vuela, porque quien no corre, vuela Y fantasea de la vieja escuela Menos lobos, en los noventa, se sigue dando buena cuenta No estoy en venta, hip hop se representa El negro dice que lo intenta, esto es a la primera No hay segunda y me sobran tres Y oigo voces, ignorantes, son atroces Coges, desconoces, no hay teoría en el roce Escritos me destrocen, porque no reconocen Estos medios, seamos serios o quitémonos de medio El estado de las cosas este es El camino equivocaste, ya no sabes por qué No sabes lo que eres, no sabes de dónde vienes Tu última oportunidad, que estás al punto de perder El estado de las cosas este es El camino equivocaste, ya no sabes por qué No sabes lo que eres, no sabes de dónde vienes Es tu última oportunidad, que estás al punto de perder Una vez más que hemos venido aquí para representar ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.